Oración de Cuaresma Si, debo abstenerme En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor del Ayuno, me he alejado de Ti, y ahora busco volver. Muéstrame el camino. Si, debo abstenerme de los alimentos para recordar mi hambre por el pan de la vida, entonces ayúdame a hacerlo con gracia, que también recuerde al Cristo hambriento que está presente cada día en tu pueblo. Si, debo abstenerme del compañerismo para recordar mi anhelo por el abrazo de mi Padre, entonces ayúdame a hacerlo con gracia. Que también recuerde al Cristo solitario que está presente cada día en tu pueblo. Si, debo abstenerme de los dones de este mundo para recordar al dador del gran don que es nuestra salvación, entonces ayúdame a hacerlo con gracia. Que también recuerde al Cristo sin hogar que está presente cada día en tu pueblo. Ayúdame a mirar más allá de las comodidades de mi mesa, mi sociedad y mis posesiones, porque sin tu gracia y misericordia, yo de hecho no tengo nada, y todo es poco más que polvo. Te doy gracias, Señor, porque hasta donde he recorrido, aquí, en el desierto, un camino a casa se revela en los rostros de los más pequeños de tu pueblo. Amén. Ahora, para complementar esta oración, recemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, mira complacido a tu pueblo, que con fervor desea entregarse, a una vida santa, y, ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar el cuerpo, que la práctica, de las buenas obras, transforme su alma, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, y a dejarnos un me gusta. Dios te bendiga.